No sabía del amor, ni de llanto ni dolor Hasta que te dejé, no entiendo por qué te dejé Te lo digo, te hablo sincero Te buscaré, te encontraré y te enamoraré Yo te prometo, regalarte el cielo Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme con lado Por ti, yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te prometo entregarte esta vida mía Es ilusión y no me di el daño que te hacía Pero volví a encontrarte y no voy a soltarte Haré de este amor un arte Yo te prometo hacerte feliz Yo te haré feliz Solo te haré sonreír Yo te prometo Regalarte el amor, regalarte el cielo Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme con lado Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo No te lo prometo No te quiero dar todo lo que quieras y más Tengo todo, todo, todo Yo te lo prometo Darte todo One, seven Oh 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 Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Regalarte el cielo Regalarte el cielo Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme con lado Por ti Go One, seven One Vadis Yo te lo prometo Oh Yo te lo prometo Yo te lo prometo Oh Oh Gracias por ver el video